Estimadas familias, en esta región norte del Estado, la violencia marcó sus huellas de terror, dejó estelas de dolor y una gran deuda de justicia y de paz. Hoy las autoridades seguimos enfrentando los problemas de seguridad, pero tengan por seguro que la omisión o la ausencia del Estado para enfrentar una situación de violencia como lo que aconteció en marzo de 2011 no volverá a repetirse. Quiero ser muy claro, cero tolerancia a la operación y presencia del crimen organizado en nuestra entidad. El gobierno del Estado de Coahuila reafirma el compromiso a las familias víctimas de la desaparición de un ser querido para garantizar sus derechos de justicia, verdad, reparación del daño y no repetición. Allende, Coahuila de Zaragoza, a 27 de junio del año 2019.